¿Qué pasa? Bueno amigos, pues el día de hoy como viernes aquí abajo en el título vamos a reaccionar al trailer 2 de Venom Let's hear me carnage, habrá una matanza o carnaz, carnaza, carnaza es de los perros pero bueno amigos, acabo de despertar el trailer salió hace una hora entonces vamos a verlo ya de una vez por todas Ok Damn, carnage se ve muy chido amigos Devorando malos Ok, ahí está Venom, ya lo habíamos visto en el trailer 1 Ok, tiene como un conflicto de que oye Venom, espérate, tenemos que tener tranquilidad, no comer todo Tienen como un conflicto de que y venom amigos, eso me gusta, quiero ver como asocian eso en la película Imaginen, se están peleando contra carnage al mismo tiempo No vi el periódico de Daily Peeble, ¿qué decía? No lo sé Espero que nada importante Ok, lo mordió Ya sabemos por qué tiene como carnage porque lo mordió y el suero que le están sacando o metiendo como que despertó algo Vieron eso amigos ¿Qué? La lengua está bien épica amigos O sea, lo mato con la lengua ¡Qué genial! Eso es muy tétrico pero muy chido Ahí están en la iglesia En la iglesia de manias Lo mismo que yo dije Lo mismo que yo dije No manches, hasta Venom le tuvo miedo amigos Se van a pelear bien macizo Venom caro, no al fin Es liberado No se pasen amigos Ya se van a casar La antigua, la ex novia de Eddie y su nuevo novio ya se van a casar No manches No ¿Por qué? Oigan amigos No se pasen Estuvo demasiado chido Podríamos tener un mejor vistazo a carnage No nada más Un gritillo ahí todo menso Me gusta mucho como Kletus Caza y muerde la mano de Eddie Porque sí nada más Y dice Oye, he probado sangre Pero la tuya no es sangre O sea, desde ese momento como que le despertó a él su carnage Algo extraño Y la verdad es que se vio demasiado cool Como se empieza a transformar bien extraño Kletus Y carnage Sí se ve más delgadito que Venom Que eso es algo que me preocupaba Porque yo lo veía como con la misma musculatura en diferentes promocionales Pero sí está más delgadito Entonces me gusta Y es que sí se ve muy tétrico Amigos O sea, con todos los tentáculos que tiene Luego tiene como las venitas estas que le salen a carnage Luego como mató al oficial con la lengua Ramón Dios amigos Ya quiero ver eso en el cine Quiero ver que tantos asesinatos hace Kletus Caza Y como carnage Algo que ya entiendo amigos Es que la página de Sony México Dice que está en el 16 de septiembre Exclusivamente en cines Y en Sony Pictures España Parece que es el 8 de octubre Es algo extraño Pero esperemos que salga en septiembre No se pasen amigos Ya quiero ver Venom 2 Ya tengo que acabar mi cosplay de Venom Pero bueno amigos Nos vemos en el próximo video Y damn Carnage se ve muy chido Recuerden que habrá una matanza Adiós Chau 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 ¡Gracias!